Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas, y digo oye Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas, y digo oye Que los cumplas feliz 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 Esta noche, Peña Virtual, 22 horas por el canal de YouTube del Colegio San José Obrero. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!